... Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a la Concejalía de Deportes en esta convocatoria de prensa... ...y la misma es para comunicar o informar que a partir de hoy, 24 de junio, abrimos una nueva temporada... ...en el caso de las piscinas de verano. Lo hacemos hoy, día 24, como digo, lunes, en la piscina en la cual estamos, la piscina de los Llanos... ...pero sí es verdad que a partir de la semana que viene, el día 1, también harán su apertura... ...las otras dos piscinas municipales que tenemos, que es la del Barrio de Consolación y la del Peral. Vamos a volver a mantener tanto los precios, que sabéis que son a 3 euros la entrada al público general... ...igual también vamos a mantener los descuentos a las personas con discapacidad del 50%... ...y vamos a mantener también el precio de los bonos, de los 10 baños, que sabéis que tiene un precio de 20 euros. Es decir, mantenemos los precios de estos años anteriores, entendiendo que son precios accesibles... ...y que permiten que mucha gente de Valdepeñas y de su comarca puedan venir a disfrutar de nuestras piscinas. También lo vamos a hacer con las tres novedades que el año pasado presentamos... ...y que funcionaron muy bien, con lo cual las vamos a repetir. Una de las primeras novedades será que a primera hora, en este caso en la piscina de los Llanos... ...de 11 a 12 de la mañana, todos los días, vamos a tener un carril, en este caso una calle... ...para que cualquier persona que quiera usar la piscina al aire libre... ...no solamente como zona de recreo, sino como zona de plástica deportiva... ...en este caso de natación, pueda nadar. Entonces, todos los días, el usuario que venga a la piscina... ...va a encontrar unas corcheras que van a limitar esa calle, para que puedan usarla... ...como digo, como zona deportiva. A partir de las 12, esa corchera se quita... ...y ya toda la piscina va a ser de uso recreativo. La segunda novedad, que también funcionó muy bien el año pasado, y vamos a repetir... ...es que todos los sábados, de manera gratuita para los usuarios que estén en la piscina... ...todos los sábados, de 1 a 2, vamos a tener una clase de agua allí. Es decir, vamos a tener un monitor titulado para ello, y también darle ese toque deportivo... ...a lo que es el uso recreativo, el año pasado funcionó muy bien... ...y como digo, todos los sábados, de 1 a 2, vamos a tener esa clase de agua allí... ...de manera gratuita, para toda la gente que esté en la piscina. Y la tercera novedad, que también funcionó muy bien el año pasado, es esa jornada... ...lúdica, con castillos y actividades flotantes... ...y bueno, pues también ya en breve confirmaremos la fecha de qué día va a ser... ...pero también lo vamos a volver a hacer, así que nada, simplemente invitar... ...a toda ciudadanía, a que a partir del día de hoy, hasta el día 1 de septiembre... ...que será el día que se cierren todas las tres piscinas, pues que vengan a disfrutarlo... ...yo creo que hemos tenido unos días que el calor nos ha dado una tregua... ...pero bueno, la temperatura y el tiempo dice que a partir de hoy ya... ...las temperaturas van a subir, con lo cual, pues genial, estupendo... ...a disfrutar de las piscinas, que para eso está, muchísimas gracias. ¡Gracias!